Hola gente, bienvenidos a Crypto Novedad Hoy, mientras el precio del Bitcoin se desploma Que fue un poco lo que Lamentablemente dije que podía pasar en el video anterior Está pasando Yo creo que va a seguir cayendo Podría ser que Probara de nuevo la zona esta Amarilla O sea, la caída Hasta que haga contacto Y después rebota O no, esperemos que sí Pero bueno, para que se distraigan Hoy les traigo otra cosa Para que se entretengan en estos días Este acertijo Que lo postearon el Sábado Hace varios días que estoy trabajando en esto Para tratar de resolverlo La cosa es así Supuestamente hay un Bitcoin Escondido En este En esta imagen Hay un montón de palabras Y entre todas esas palabras Que hay muchas Que son parte del Del diccionario Con el cual se crean Las claves privadas Están acá Y hay que hacer una combinación De 24 palabras Que generaría La clave privada Y el acceso Y el acceso al Bitcoin Las palabras estas Si bien hay algunas Que son De parte del diccionario Y otras que no Pero también hay números Vienen del White paper De Bitcoin El que escribió Satoshi Nakamoto Tengo acá El archivo Pero está en internet Está en todos lados La cosa es así Estuve probando Varias cosas Antes de que Empezara a hablar de eso Bueno Acá estaba Inicialmente El Bitcoin Y ahora lo corrieron A otra dirección Yo estimo Que Habían creado El acertijo este Con las 24 palabras Y un passphrase Que sería como una contraseña Que se le agrega Para agregarle Más seguridad A la cuenta Calculo que Como vieron Que era tan difícil Lo pasaron A la dirección Que son Las 24 palabras Sin el Passphrase Sin la contraseña Y acá pusieron La dirección A donde movieron El Bitcoin Hay un poco más De un Bitcoin Porque se ve que Gente fue mandando Un poquito Y la persona Que lo creó Dio varias pistas Nueve pistas La Estrabusco El Español Lo que no sé Si habrá Algún Algún significado Del hecho De que estén En inglés Pero Básicamente Lo que dicen La primera es Que podés tirar Como podés Deshacerte De la mitad De las palabras Que están en la imagen Esto me hace pensar Que Las palabras Que necesitamos Están dentro Del círculo Del logo De Bitcoin Después Dice Pensá en pares Esto la verdad Que no tengo ni idea Que es Calculo que es Alguna manera De unir dos palabras Después dice Code easily Attack early Estas son palabras Que están en la imagen Adentro del logo Del Bitcoin Y son palabras Que forman parte De las palabras De las palabras Que se usan Para crear Los seedworks Que son las 24 palabras Con las que recuperas Las claves privadas Hay Dos mil Cuarenta y ocho Palabras En la imagen Hay muchas Que no pertenecen A esto Entonces esas son Las que podés descartar Inicialmente Después Como otras Pistas Dice Lost transaction Cost Almost user Que sería Pérdida de transacción Cuesta Casi Usuarios Es una frase Que no está muy bien armada Pero son palabras sueltas Que están ahí Y salvo La palabra Almost Todas las otras No pertenecen Al diccionario Así que Esta pista La verdad No tengo ni idea Que es 00212121 Esta Tengo una idea De que puede ser Ahora después Se los voy a explicar Después tenemos La palabra Try Más uno Que para mi Esto es Try Es la última palabra Y más uno Sería Como que hay que agregarle Una palabra más Que sería La contraseña Después Cuando fue que Movió Los fondos El bitcoin A otra cuenta Para hacerlo más fácil Agrego como pista Menos uno Que para mi Quiere decir que Ahora termina En try No estoy muy seguro Pero creo que viene Por ahí la cosa Después Otra pista que dio Fue almost open Otra vez Dos palabras Juntas Como code easily Y attack early Estas son todas Palabras Que están en el diccionario Así que yo creo Que puede ser Que sean parte De las 24 palabras Para recuperar Este bitcoin Y después La pista Esta dice Para triunfar Uno debe mirar Adentro Al infinito Y más allá Cuando esté cerca De casa La x Marca el lugar Hay un símbolo De infinito Pero después Todo lo demás No tengo ni idea Que puede ser Entonces Les voy a mostrar Las cosas Que fui haciendo Yo Tenemos acá La imagen Lo primero que hice Fue Ver si con Cambio de colores Podía encontrar algo Cuando puse Este filtro Se marcaban Algunas palabras Las palabras chicas Pero simplemente Era porque Como son muy chicas El El borde Del Que hace el blanco Se Se mostraba Como más grueso Pero es un efecto De photoshop No tiene nada que ver Con Con lo que es la realidad Eh Porque cuando lo acercamos Se hace blanco Después empecé a marcar Las palabras Que No pertenecen al diccionario Y las palabras que sí Después las empecé a borrar Marqué todos los números O la mayoría de los números Marqué las palabras grandes Después borré Todas las palabras Que no pertenecían al diccionario Que estaban adentro Del Bitcoin Probé Como si fuera esto Que decía que Una X La X marca La casa Eh La X marca La casa Eso podría ser El comienzo Y después acá está El símbolo de infinito Eh Bueno Tengo la X Acá conté las palabras Grandes Son 23 Tampoco sirve Marqué las palabras Chicas Acá fue cuando borraba Las palabras grandes Que no Que no Que no pertenecen al diccionario Probé poner un reloj A ver si servía de algo Marqué los Los lugares del reloj Probé rotándolo Nada Probé poner el reloj en otros lugares Después Hay varias Z igual 3 Z igual 25 Z igual 7 Traté de marcar Las Z Traté de marcar las Z Junto con la Z Esta que está más grande Acá Para ver si había algo Tampoco nada Probé marcarla junto Con la X Nada Y después empecé a pensar Que la posición Puede ser que Marqué Que haya alguna correlación De las palabras Por posición Por ejemplo Code Easily Las dio como juntas Y tienen la misma posición Pero después Por ejemplo Las palabras Attack Early También las puso juntas Y tienen distinta posición Lo mismo con Almost Y Open Tienen distinta posición Yo creo que la posición Juega algún factor Y me parece Que La pista esta Que dio acá 00212121 Tiene que ver Con posiciones De las palabras Como para encontrar La palabra En base a la posición Porque vemos Que acá Hay un 0 Un 1 Y un 2 Y cada uno Está en posición distinta El 0 45 grados A la izquierda El 1 45 grados A la derecha Y el 2 está horizontal Entonces Me parece Que el 00 Quiere decir Que las primeras Dos palabras Están 45 grados A la izquierda Después Viene un 2 Que sería Una horizontal Después Un 1 Que sería 45 grados Hacia la derecha Y así Intercambiando Entre 2 y 1 3 veces Pero Eso Son 2 4 6 8 palabras Faltarían 16 palabras Así que Y después El problema Es que Imaginemos Que buscamos 0 0 Las palabras Que tienen 45 grados A la izquierda Son un montón Tenemos Cash Early Gap Define 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 Por ejemplo Está Ni siquiera Está a 45 grados Está un poquito Corrida Son Es menos Diferencial Deben ser 30 grados Justo con Con este sentido No hay tantas Pero Si vemos Horizontal Hay varias más Está Find Post Entire Ability Así que No estoy Muy seguro Con eso Yo creo Que la posición Tiene algo Que ver Pero todavía No lo pude Descubrir Acá marqué Las pistas Bueno Como la imagen Tiene algunas borradas No se ven Pero vemos Acá que dice Transaction Lost Cost Almost Esas Tampoco Tampoco llegué a nada Con eso Y hasta ahí Fue Donde llegué Si Te interesa Probar Ver si podés Encontrar algo Dejo el link Al post Está en Reddit Y Y bueno Si tenés alguna idea De lo que puede ser Dejalo en el comentario Y Y bueno Voy a seguir Probando Trata de hacer esto Así Te Traes del tema Del precio Que está cayendo Y por último Bueno Había marcado Las palabras En el whitepaper Para ver si Tenía algo que ver En el orden En el que aparecían En el whitepaper Pero me parece que Lo podés Resolver Solo con la imagen No creo que No creo que se necesite El whitepaper Y después Vi otra Gente que puso Imágenes Marcando todos Los números Después otra persona Puso un filtro Que remarcaba Algunas letras Y números Para mí esto No llega a nada Y bueno Y tengo una lista Con las palabras Que pertenecen Al diccionario Así que Alguna combinación De estas palabras Tiene un bitcoin Probablemente Así que Esto es Todo por hoy Si te gustó El video Ponle me gusta Suscribite Y nos vemos En el próximo Chau